Es difícil que te olvides Siempre estoy con más calor No me ¿Qué te gusta de tu vida? 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 ¿Puedes ir de ti dar con ti? Por no poder cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme ¿Qué te gusta de tu vida? 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 Es difícil de apelirme Fueres irte terminar Todas las cambias Fueres hasta que no vien Viene el culo de la chica Los demás caros, por supuesto, vamos a comparte el alma por el bien desagarrado también nosotros Y se lo ponemos al ritmo para que toques y ya está el copo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video